That's life, that's life, that's what all the people say That's life, that's life, that's what all the people say That's life, that's life, that's life But this requires a change, so now you can see And now you can see How are you? No manches, eh? Vente, vamos a pasear, corre, corre, corre Sin duda es lo mejor del mundo Yo creo que primero está Doña Nieves y luego Starbucks Fácil, Doña Nieves le gana por mucho a Starbucks Bueno, en realidad me voy a llevar al carrito, ya se fue el señor Tráetelo baby Súbete Yo lo vendo todo, porque bueno, lo consumo todo a lo mejor Y por eso que no Bueno, pues con su permiso La verdad es que venimos a la casa porque la baby tenía que cambiar Vean, está toda diferente No estoy todo diferente Estoy exactamente igual Bueno, yo... No me cambié Tú fuiste el que se cambió Yo me cambié, me puse una camisa así de... 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 De hombreane De hombreane De machinane Y pues ahorita la baby se va a ir a cortar el cabello ¿Cómo te lo haces cortar, amor? Más largo ¡Oh! Ay, no alcanza la boca así ¡Oh! Pues sí, se lo va a ir a cortar y este va a ser su cambio de look A ver qué tal le parece No, así no funciona, amor Esto no es tan... No es tan... Tan fácil Porque cortaste el cabello como te guste No, no es tan fácil No, no, no Mira, mira No, no No, no, no Entonces... Veamos el cambio Y aquí ya llegamos En la copel En la copel se lo va a cortar, Ana No, no No, no se lo va a cortar, Ana No, no se lo va a cortar, Ana Aquí, vean, aquí se lo va a cortar, Ana Entonces, esta es la baby's entrando Veanla 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 Entrando, 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 entrando Así Obstáculos Veanla Sí Este es su proceso Y esta es su proceso Y esta es la baby saliendo de la estética 30 mil horas después, verdad? Pero no importa, Ana Veanla, veanla, veanla 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 30 mil horas después ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Eh? A ver, date la vuelta ¿Te pinto el cabello? Ah, ya lo traes así, verdad? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver, vamos a hacerle una toma así Así, 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 así Que pase, que pase, que pase Y así, veanlo Como le cortaron el cabello ¿Te gustó? Sí, sí Me encantó ¿Sí? Le encantó Ah, no, verdad? Sí Entonces, ahora sí, ya La traigo atrasada, amor A ver, yo también Vamos No, 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 no sé Ah, no más que Yo le decía a la baby Que no se debería cortar el cabello cuando ¿Cómo? Oh, es que ayer le dije algo A ver Que, ah, que Hace daño cortarse el cabello Después de comer Tiene que ser antes de comer Ajá Es que luego a mí me dijo mi mamá Que me quedaba chueco Que te podías hacer chueco Sí, no sé Pues la maquinita que hace mucho La verdad, yo nunca había escuchado eso O sea, he escuchado miles de cosas de ese estilo Pero nunca había escuchado eso Y por eso, no, no Primero cortarte el cabello y luego comer Que tal si te quedas chueca Luego que tal que quedas así Ah, no Ándale así ¿Qué? 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 la neta la babies tiene una cuponera de ahí de ese lugar y pues la neta está muy rico todo siempre está muy rico pero el servicio es pésimo deja mucho que desear y la neta pues tarden muchísimo en tomar la orden tarden muchísimo en traerte las cosas en traer la cuenta y luego no la traen mal y otra vez a corregir hoy no si no lo pasa lo que pasó por ejemplo este ahorita les voy a dejar un clip aquí si vieron en ese clip o sea yo estaba grabando así de que llegábamos y así y de repente el wey de la camioneta el del ballet parking me aventó así literal o sea con la camioneta yo estaba grabando así y ese wey venía de reversa y pues le digo a la baby es que nada más me dio en la orillita o sea en la orillita de pero si te aventó fellito la baby ni ni vio ya estaba ahí adentro no es cierto no yo ya me había metido o sea nomás me había pasado ahí como para decirle que éramos dos personas y así para ir pidiendo mesa pues pero ya cuando me dijo y todo y yo así dije y de hecho el del ballet ya después hasta se acercó a la mesa donde estábamos y le pidió disculpas y así y todo pero pues de tal manera si se enojó porque si lo aventó fellito la verdad si es que le digo que nomás me den la orillita pero de todos modos pues ahí vieron que si me desbalanceó bien machín o sea yo estaba así grabando normal y punca aunque siento el pinche aventón y yo así de qué pedo son cosas que a lo mejor uno puede este pues prevenir ni nada de hecho estaba en la banqueta y el ballet parking pues estaba ya en el estacionamiento que está afuera pero es banqueta entonces pues ya la neta si me enojé al principio le dije no mames y así de hecho hasta le iba a tirar un patín a la camioneta pero dije ay no son de esas veces que me enojo así como cuando en el fútbol que me enojo pero este ya después dije nada no mames pues es que también no no trae sensores de reversa era una jeep algo así también no era su camioneta o sea era de alguien más la estaba estacionando también por eso lo mismo dije a lo mejor es el pinche ballet parking porque traía el uniforme así y ya después me tranquilicé y pues dije pues pues no fue su culpa o no se fijó y así pues también a mí me puede pasar bueno sí fue su culpa pero pues que fue accidente que se pudo prevenir si se hubiera fijado porque está en banqueta como no se va a fijar o sea si fue su culpa si fue su culpa de hecho hasta ya estaba temblando ahí así en pero lo que sí o sea es un accidente que pasa o sea si es o sea se le disculpa y todo pero no que no fue su culpa si fue su culpa son como los accidentes que nos ocurren por algún descuido que tenemos pues de todas maneras es como nuestra culpa por por descuidados o por el descuido que tuvimos o sea es culpa del señor pero pues ni modo o sea son cosillas así que pasan de hecho yo le dije hay que quejarnos a ver que nos regalan no se crean pero no ya le dije nada pues no te preocupes pues ya ni modo o sea lo bueno que no me pasó nada eso si hubiera pasado otra cosa pues si hubiera tomado otra actitud pero pues como no me pasó nada y soy Hulk a lo mejor se estrelló la camioneta o no seas de hecho la camioneta quedó de atrás así todo así y él así parado así de que como Goku no se estropea todo el coche pero bueno eso fue lo que me pasó aquí eso fue lo que tenían aquí y la neta si nos gusta mucho la comida pero el servicio deja mucho que desear ok pero pues hay que acabarnos la cuponera si vienen aquí tengan en mente de qué van a pedir no me ven la carta si la pueden ver o verla en internet creo que la tienen en internet si entonces pasar el susto lo que sigue vicio de la baby's en 3, 2, 1 veanla, 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 no parpadea ni dice nada si así literal fue hoy vamos si la verdad es que el centro no estuvo tan importante no había nada entonces fuimos a dar una vuelta y así hace mucho que no lo hacíamos si a mi siempre gustó estuvo muy chido así como para andar relajado así pero como que no como que necesitamos algo más fuerte no se crean no nomás vamos a ir a otro lugar ahorita van a ver a dónde es que en realidad estamos haciendo tiempo porque lo que vamos a hacer al rato que está muy padre es más al rato si entonces ahorita nos vemos no 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 a donde vamos ahorita va a ser a un lugar donde también no hemos ido hace mucho tiempo entonces como que ya andamos visitando todo lo que no lo que no hacíamos en mucho tiempo y muchas gracias a pariana ramos nos mandó un snapchat ahorita hace 3 minutos si diciéndome que ojalá no me haya pasado nada y así mejor hay que preguntarle eso al coche al valet parking a ver si no le cobraron el golpe del coche no en realidad esto se lo están limpiando si se ve rockstation ahí ya hace un chingo que no veníamos aquí hasta parece como no sé como algo de una plaza así como de eeuu o algo por el estilo pero vean nada más quedó muy chido mucho quedó más chido que altacia no amor pues si y al fondo los monos del toño vean nada más ahí haciendo publicidad y la neta pues no sé que es el uso de las instalaciones no está muy chido se vean así las bolas estas y se ven muy padres vean nada más el vicio de la baby veanla toda se esparrama se entretiene se va se va a la mente como cuando te sientes a la orilla de la cama que te acabas de levantar y desde ahora uno vuelve a ser feliz a ser feliz a ser feliz cheers y pues ya saliendo de aquí vean abierto las 24 horas no son las 24 horas son las 9.34 de la noche y vamos a comprar un pastel de cumpleaños ya saben los pasteles de cumpleaños más divertidos del mundo hay babies los pasteles más bellos del mundo mundial y eso está adentro ya los babies ya en lugar de comprar pasteles viene al está volteado ahí eeeeh y que tal eh y rellena de fresa y entonces a ver si llega el cumpleaños a ver a ver ahorita les decimos de quien es el cumpleaños sin duda el mejor lugar para festejarle a un chavo es este siiii ay dios mio esto es algo que hacemos no tan seguido verdad amor ah no jajaja bueno hace como no venimos de hecho tenemos un montón sin venir pero hace como 3 meses que no venimos pero ya hacía falta ya hacía falta y la verdad es que ya no hay muchos globitos ahí no creo que sean para este chavo de amor han de ser para otros chavos pero si lo pedimos especial si como no con miles de globos ahí ya no bueno este muchacho es el cumpleaños vea lo que esta ahora ya llego a 10 horas después de 3.000 horas ah no verdad llegó muy tarde y no importa pero lo tuvimos esperando por mucho gusto ah no ah no por mucho gusto dice que es tu pastel que le muerdas es tu pastel ah con tu rito tu pastel si le muerdas как tonto ja y y y y y y ¡Adiós! ¡Sáltame! ¡Yo te dejes, amor! ¡Adiós! 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 ¡Está bordado! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que de muerda! 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 ¡Llama! ¡Que de muerda! 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 ¡Vean nomás lo que se regalan estos muchachos hoy en día! ¡Esa juventud de ahora! ¡Esa juventud rebelde! ¡Rebeldísima! Y repito lo que dije después del baño ¡Si quieres me voy! ¡Ella es la prometida! ¡No! ¡Ahora veo! ¡Tenemos treinta! ¡Ambos! ¡Y lo conozco desde los quince! ¡Hace quince años! ¡Yiii! ¡Que alejo! ¡Que alejo! ¿Como se dice? ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Pasta lo más importante de su beso! ¡Ah! ¡Pica! 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 Bueno, la neta, acabamos de salir aquí y este... la chava es... nos va a llevar a todos, vean... el novio, le regalaron una rosa, la novia, este... se va a llevar lo más preciado, ¡Ja, ja, ja! Y ese chavo está equivocado también porque le van los tigres, ¡Ja, ja, ja! y la muchacha lo apoya también, está equivocada, ¡Ja, ja, ja! No, pues muchas gracias por ver el video, la neta, nos divertimos un chingo, porque siempre estar aquí nos divierte un chingo, eh... y... pues es lo mejor, festejar el cumpleaños de un amigo, la neta... ¡Tres de la mañana! ¡Todo bien chido! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo nada más me tomé tres chives... ¡Ah! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Sí, tres! Me tomé dos litros de agua... ¡Ja, ja, ja! ¡Con limón, ano! ¡Con limón! Entonces, muchas gracias. Y queda en deuda para los demás. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay la bimbo! ¡Namaste! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, sí! No olviden suscribirse si no lo han hecho, darle like al video, y dejarnos sus comentarios. Y... ¡Ay la bimbo! ¡Tiene mucho frío! ¡Así que ya nos vamos! ¡Bye! ¡Adiós, muchachos! ¡Adiós! ¡Adiós, muchachos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!